Disfrutas de entrevistas gracias a Hidromáticos Quintero, la nueva generación. CES, Go Excellent, tu marca a tu estilo. Celosías Larences, su centro de compra de cerámicas, porcelanatos y sanitarios. Senda, la diferencia está en el agua. Estoy en una tarde lluviosa de Moscú, pero eso no limita a los turistas que visiten este lugar. El centro más antiguo de Moscú, sin embargo, es el parque más moderno. Porque el Parque Sariají sabe combinar toda la estructura y la construcción de último grito en el mundo. Una combinación de espacios urbanos, botánicos y paisajísticos a la vez. Una modernidad de museos, lugares de observación y miradores. Y también lugares para diferentes eventos y anfiteatros. Todo combinado para que a estas orillas del río Moskova uno pueda también disfrutar. No solamente de paisajes, sino de la modernidad que ofrece Moscú, una ciudad que apunta también hacia un país lleno de futuro y de cosas por venir. Como los parques futuristas y también la inversión de millones de dólares que se han hecho dedicadas exclusivamente a la modernidad de Moscú y otras ciudades de Rusia. Este es uno de los lugares céntricos y más visitados por su vista y por todo lo que ofrece desde el punto de vista cultural y estructural. También a nivel arquitectónico, realmente impresionante. Después de 50 años, Moscú le da la bienvenida a un nuevo parque para la ciudad. Se trata del Parque Sarjate. El parque se ha convertido en uno de los espacios contemporáneos más importantes de Moscú, exhibiendo una alta calidad de infraestructura y paisaje, así como extraordinarias vistas hacia el Kremlin y la Plaza Roja. El desafío era crear un modelo de parque contemporáneo para la ciudad, pues nada semejante se había construido desde 1958. La idea era generar un museo al aire libre, donde la exhibición fuera el paisaje y el skyline de la ciudad, una plataforma que permitiera a los usuarios apreciar la belleza de Moscú. En este sentido, el puente volador propuesto por los ganadores se convirtió en la esencia del parque. Sarjate obtuvo su nombre a finales del siglo XV, cuando la Plaza Roja era un mercado. Literalmente significa detrás de las filas, haciendo referencia a lo que se extendía más allá del sector comercial. A finales de 1940 se estableció una base para que hubiese sido el octavo rascacielos de Stalin. Sin embargo, Sarjate fue durante el año el principal proyecto de construcción atrasado de la Unión Soviética. Se contemplaron varios proyectos comerciales de desarrollo inmobiliario, incluyendo una propuesta distinta. Sin embargo, al final de 2012, el gobierno de Moscú decidió crear un parque público multifuncional. El concepto principal de la propuesta es el urbanismo salvaje, una idea compleja que se esfuerza tanto por la simbiosis de lo natural y lo artificial, donde las plantas y las personas tienen igual importancia. La llamada ciudad del futuro de Moscú contrasta con toda la arquitectura antigua e histórica. Estoy en una de las cimas de la capital, donde se va a construir esta ciudad del futuro, pero ya hay adelantos, como por ejemplo esta cúpula, una especie de invernadero humano, porque aquí las temperaturas en invierno son muy, muy bajas, menos 30 grados incluso. Bueno, aquí puedes pasear en el invierno tranquilamente porque hay una especie de paneles de solares y también de calefacción que permite no solamente las plantas que están aquí que sobrevivan a ese invierno, sino que también el moscovita puede venir a pasear durante los meses duros de diciembre, enero, febrero, etc. Así que esto da una novedad. Además, la vista es de 360 grados sobre toda la capital rusa. El parque se trata de fusionar cosas que normalmente no suelen hacerse, como el pavimento y la vegetación, el paisaje urbano con el natural. Sarjet Jepar es un buen ejemplo de espacio público para las ciudades con climas extremos. Hay espacios cerrados, como pabellones, que permiten a los visitantes refugiarse y entretenerse. Espacios semicerrados, como la corteza de vidrio o la entrada de los pabellones, donde se puede estar protegidos de la lluvia o el viento, y espacios abiertos, como explanadas y paseos. No solo es un nuevo espacio público, el parque es algo distinto al resto de lo que hay en la ciudad. Es moderno, atrevido, experimental.